Bienvenidos a Inside Vires, donde le vamos a mostrar los secretos detrás de nuestra pasión por lo que hacemos. Mi nombre es Vincent y yo soy el bartender de Vires Duyac. Yo soy francés, yo trabajo en la creación de cocteles para la compañía y me encanta trabajar en una barra que me permitiera expresar mi creatividad. Por esta temporada es de los tres cocteles más populares de Vires Duyac, la Spicy Mamacita, el Expresso Martini y el Temptation Spray. Yo creo que la diferencia que yo tengo es que yo aprendí todo solo. Buscar información, probar mucho diferente coctel, mucha diferente razón de trabajo. Y yo creo que yo tengo una creatividad que es bien, que es original y fuerte. Es una inspiración de mi cultura francés, que es diferente de la cultura latina también. Es la mezcla de los dos, de la cultura de Miami, de los cocteles de estilo americano, de estilo latino, de estilo francés. Combinando todo eso me permite crear un coctel original. Esa es mi pasión, me encanta cuisinar, me encanta la innovación, la creatividad. Es lo que me gusta, satisfacer al cliente para una nueva idea, para un nuevo coctel, para una cosa que nunca he encontrado en otro barra. Seguinos y conoce nuestros próximos episodios de Inside Virus. Para más información visita nuestro sitio web y redes sociales. Gracias. 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 Gracias.